En mi casa siempre ha habido olor a gasolina, puesto que mi padre ha sido motero de toda la vida, nos lo inculcó a mí y a mi hermano. Un hobby que he mantenido hasta ahora, la seguridad en este caso es importantísima, intentamos tener la preparación necesaria como para minimizar esos riesgos. Recientemente he aceptado la propuesta que me ha hecho SACIR, seguir dentro de la compañía Colombia. Es el proyecto Buenaventura Buga, la verdad es que es complejo y es gigante. Uno de los temas que más importancia le da SACIR a los proyectos es la gestión medioambiental, social y predial. Creo que va a ser un reto profesional del cual voy a aprender mucho y aportar todo lo que pueda a este proyecto. Me dará muchas alegrías y espero que también a SACIR. ¿Autovía del noroeste? Soy Juan Carlos Ruiz, trabajo en la Autovía del noroeste. Es una de las autopistas de peaje en sombra que tiene SACIR en España, la llamada Honor. Aquí ejerzo como director de explotación desde hace ya ocho años, cumpliendo los objetivos que marca la empresa. He participado en grandes proyectos importantes como la obra de la Torre de Madrid. He querido formarme dentro de la casa también. SACIR me apoyo en este sentido. Es una persona activa y trabajadora. Crea cosas nuevas, innova. Podemos destacar dentro de la gestión de estos últimos ocho años toda la labor de prevención, la coordinación de trabajos a través de una herramienta nueva que se llama SACIR SmartWave. La vamos a intentar exportar al resto del mundo. Para mí es un orgullo y espero que sirva de mucho para el resto de trabajadores y sociedades. Que te vaya bien Juan Carlos, ahí en Colombia, y nos veremos. Supongo que nos dan las visitas. Un abrazo a todos. Y deseamos lo mejor. Un abrazo a todos. 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 Gracias.